Con 27 minutos en la República Argentina, estaba viendo en Facebook que Maxi Calderón, joven de nuestra localidad, camionero, publicó que le quisieron robar en la plaza de Molino, dice. Bueno, ahora voy a hablar con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Maxi, contame más o menos lo que escribiste en Facebook. ¿Dónde estaban ustedes cuando ocurrió este episodio? Sí, nosotros estábamos acá en la plaza de Molino y nos sacaron porque... íbamos a... no íbamos a quedar encajados como yo vinaba, bueno. Y con dos compañeros nos fuimos a la orilla de la ruta acá, cerca de un peaje. Sí. Y bueno, estábamos estacionando y cuando se acerca un muchacho y me empieza a pedir el teléfono, una belletera, todo. Yo estaba arrodillado en el camión, digamos, arriba y mi compañero estaba abajo del camión. Claro. Y le dice, vos andate, vos andate porque te quemo, vos andate porque te quemo, con el revolver, apuntándome con el revolver. Sí, sí. Le agarro, le doy el teléfono del trabajo, yo se lo doy y cuando mi compañero se va, porque le dice, andate porque te quemo. Me dice, dale, 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 dale todo porque te quemo, dale porque te quemo. Y yo no sabía qué hacer en una situación, no sabía qué hacer, no, no, no. Es un susto, agarro. Claro. Cuando él agarra y me dice, cuando me dice, dale, dale porque te quemo, yo agarro, le digo, mira, mira, ahí viene mi compañero. Cuando él se da vuelta, yo salto al camión, le pego una patada y salgo corriendo, pierdo las zapatillas, no sé. No, no, no sabía dónde meterme, no había ningún policía, nada. Nada. Salí corriendo y quería meterme en algún lugar y no había nada cerca para meterme en ningún lugar. Claro. Y él se levanta la bici y se va. Sí, sí, sí. Pero fue una situación, digamos. Es la primera vez que te pasa esto, ¿no? Sí, la verdad que me apuntan con el revolver así y fue la primera vez. Y están expuestos ustedes los camioneros, bueno, hace poco hubo un episodio muy triste, también con un camionero que lo mataron. En ese momento ahora sentí una impotencia tremenda y desamparo porque no tener siquiera un policía cerca, un lugar donde meterte, imagino que ha sido horrible, ¿no? Claro, claro, porque yo salía corriendo, salía corriendo y no sabía para dónde, salía en contrario, digamos, para atrás y conmigo se había escondido adentro del camión y yo también estaba frustrado que yo. Claro. Yo estuve solo ahí en el camión y yo no sé cómo se me ocurrió, no sé si del mismo susto hice eso. Fue un momento de locura que yo quise, lo hice para poder salir de ahí, para poder salir. Y corrí sin saber dónde meterme, nada, 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 no había nada cerca. ¿Jóven el delincuente, Maxi? Sí, 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 joven, unos 28, 27 años, sí, sí, joven, joven. Acá me mandan un mensaje en un WhatsApp, dice, pregúntale bien dónde es, cerca de Rosario, ¿dónde es, Maxi? En Molino, afuera de Molino Río de la Plata, cerca del peaje. Sí. Y hay una playita, digamos, a la orilla de la ruta. Claro. Y digo, los camioneros, bueno, que están expuestos, como decíamos antes, que ya hay robos todos los días, ¿no tienen manera de defenderse, de que alguien los escuche, de que la policía tenga más presencia allí en el lugar? Porque este tipo de informaciones uno las ve todos los días, Maxi. Claro, claro. Y si eso quiero, Gustavo, sí, porque nosotros cuando pasó eso, volvimos, volvimos donde estábamos, y le avisamos a la policía, yo le digo, mirá, me pasó esto, esto y esto, lo comenté en lugar, la situación del lugar, y me dice, bueno, ahí voy, ahora se no, no, patrulleros, salieron, pero volvieron a paso de tortugas, no, 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 fueron y volvieron, fueron y volvieron, porque fueron, pasaron y al ratito volvieron a pasar, no hicieron nada, se fueron porque se les avisaron, no hicieron nada, nada, nada. Claro, porque uno a veces piensa, si vale la pena, ¿no? Estás arriesgando la vida, y la verdad, vos viste que por ahí la gente habla de los camioneros, uh, que los camioneros estos, el camionero el otro, el camionero es un tipo que labura, está todo el día arriba del camión, lejos de la familia, sacrificándose, y encima tenés que lidiar con estos delincuentes, no, no hay derecho. Bueno, la verdad que, 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 es muy, muy, muy interesante, también, te lo comenté el feo, porque había gente en Rivilla, que estaba Juan, estaba, había gente en Rivilla acá, y quiero que lo sepan, porque esto se está poniendo muy, muy peligroso, muy, muy bravo se está poniendo todo esto. Bien, Maxi, eh, lo, 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 lo positivo es que lo estás contando, que no ha pasado nada, pero bueno, es como decís vos, hay que tener cuidado, se van a tener que cuidar entre ustedes, los camioneros, porque parece que la policía está ausente en estos casos. No, está, pero está ausente. Sí, sí, sí. Entonces, lo vamos a tener que ir entre nosotros, y, si voy a decir, de matar un, 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 un preso, y perdés todo, también, y, si te matan, perdés todo, vos también. La ciudad siempre me perdés, acá arriba, la, 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 la verdad que la ciudad siempre me perdés, uno. Claro. Yo no pensé que era tan, tanto, así, no, no, no. No, y el momento que, que ha pasado, que te, que esté un tipo apuntándote en un arma, debe ser horrible, ¿no? No, es horrible, eh, la verdad, no. Te pasan un montón de cosas. Sí, 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 no, no, no sé por qué no tiró, no sé si el arma andaba, o tenía bala, no sé, no sé. Pero la cuestión que me viene, me estaba apuntando un arma, y, no, no, se te caen, perdón por la verdad, pero se te caen los huevos aquí. Sí. Maxi, ¿hay muchos camiones? Sí, hay, 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 hay muchos camiones, y acá está yo bien y volvimos al lugar. Claro. Y, tenemos que, hay, vienen, vienen, vienen acá, que nos quieren sacar porque nos podemos llegar a quedar encajados, y nos quieren cobrar una multa si nos quedamos encajados. No, una cosa. No tenemos lugar, adentro el puerto, adentro, no nos dejan entrar. Es una cosa de loco. No, no, es de terrores. Es una cosa de locos, y, y bueno, la gente ahí, los, los encargados de, de la descarga, porque, en definitiva, ellos hacen fortuna, ¿no?, a costilla del esfuerzo del camionero que les lleva el cereal, y tienen que brindarle, por lo menos, seguridad. Seguridad, o que nos dejen entrar en una plaza, estamos retrasados esperando que nos manden una carta de porte, pero que nos dejen entrar adentro. Pero seguro, seguro. No, nos sacaron afuera, nos sacaron afuera, nos sacaron afuera, y a las dos y media, a una de la mañana, nos vinieron ahí ya, y se salgan a la ruta o al peaje, porque se van a quedar encajados, y si se quedan encajados, les vamos a tener que cobrar una multa, porque no se, 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 encima, encima. Sí. Son unos caraduras, son unos caraduras. Así que bueno. Maxi, muchísimas gracias, bueno, ojalá no sea más que una anécdota fea, pero anécdota que no vuelva a suceder y que anden bien, ¿eh?, todos. No, eso espero, eso espero, muchísimas gracias, Gustavo, por dejarme lo contar, muchísimas gracias. No, por favor, estaban todos preocupados acá en Inrivice, así que, bueno, me alegra poder escucharte esta mañana, que estés bien, y saludos ahí a todos los muchachos de la localidad que están esperando para descargar, ¿eh?, un abrazo, Maxi. Bueno, no, muchísimas gracias, Gustavo. Muy bien, 9.35 minutos en la República Argentina, qué cosa, ¿no?, nunca vamos a llegar a entender eso, nunca, jamás. Lo sacan para que no se encajen, si no salís y te encajaste, cobran una multa, lo que están haciendo es haciéndole crecer el bolsillo a estos tipos que solo piensan en plata, en plata, en plata, y no saben que cuando nos vamos para el otro lado, ¿eh?, suena duro y feo, pero el cajoncito, ¿eh?, sea de una madera o de otra, tiene las mismas medidas, ¿eh?, poco más grande, poco más chico, pero de esa no salvamos nadie y no hay plata que valga, hay gente que vive pensando en la plata y le importa un carajo lo que hace el, y perdón eso, el camionero que está lejos de la familia, todo el día en la ruta, llevándole, no, cereal, dinero a estos vampiros atorrantes, que no les importa nada porque el camionero es un número nada más para ellos. Me voy a Córdoba con Gerardo Foro.